Por favor, no des por verdadero lo que exponemos aquí. Esto es solo un ejercicio para que te autoobserves y comprendas por ti mismo. ¿Qué es lo importante para estar consciente de mí? Buscar un sitio tranquilo, silencioso. Sin malos olores, disponer de ropa cómoda, adoptar una postura que me facilite el mantenerme atenta, realizar unos ejercicios de atención a mi respiración, que me ayuden a eliminar mis pensamientos involuntarios. Sin embargo, me pregunto si lo dicho anteriormente es determinante para estar consciente de mí mismo. Si concebimos a la conciencia sobre uno mismo como el acto de percibirnos a nosotros mismos, el lugar, la postura, la ropa, los aromas, etcétera, son aspectos secundarios para percibirnos a nosotros mismos. Podemos contar con ellos y no experimentarnos conscientes de nosotros mismos porque no nos percibimos a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo importante para experimentarnos conscientes de nosotros mismos? Para experimentarnos conscientes de nosotros mismos hemos de percibirnos presentes. Y para percibirnos presentes hemos de atender a las sensaciones sobre nosotros mismos. Sintiendo la sensación de nuestra presencia. No pensando sobre la sensación de nuestra presencia. Sino sintiendo la sensación de nuestra presencia. ¿En qué situaciones puedo ser consciente de mí? Prácticamente en todas, ¿verdad? Pruébalo. Atiende a la sensación de tu presencia mientras haces cualquier cosa. Y llenarás de sentido y paz interior tu vida. Ganando salud para ti y el mundo que te rodea. Y si quieres aprender más sobre cómo mantenerte atento a lo que vives, visita nuestra web de la atención al presente. E inscríbete en nuestros ocho cursos que impartimos de forma solidaria y gratuita desde el mes de julio del año 2012. Práctica. Practica. Practica la atención a la sensación presente. Practicala aquí y ahora. No. 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 Gracias.